Con solo dos años de trayectoria en el circuito de BMX, Matías Acuña ha logrado sumar otro éxito a su promisoria carrera. El alumno de primero medio del Colegio San Francisco del Alba consiguió el auspicio de la empresa Lake Giorgio a cargo de Giorgio Pellerano, lo cual ha permitido que el joven pueda participar exitosamente en torneos internacionales. Conocí a Matías en unas fotos saltando en bicicleta y lo vi interesante y dije ¡Wow! Él es muy técnico, me gusta y me gustaría que participara en un campeonato importante que se iba a realizar en Orlando. Lo que yo realmente lo puedo ayudar es estando conmigo en Estados Unidos, con clínicas, con entrenamientos y llegando a todas las competencias. Me apoyaba harto en el sentido de que cuando viajo a Estados Unidos me cuida, me lleva el entrenamiento. Puedo mejorar el nivel y puedo ser uno finalista mundial o más adelante ir a los Juegos Olímpicos. Los próximos campeonatos que esperan a Matías y Giorgio son el Mundial de BMX en Nueva Zelandia, la Disney Cup y el Gran Nacional de Estados Unidos.